Como parte de las actividades del XVI Festival Internacional de Cine de Morelia, se llevó a cabo la alfombra roja de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón. Durante el evento, parte del elenco y productores de la película hablaron sobre el trabajo hecho por el director mexicano, así como de la trascendencia que tiene la historia. Es una historia de una empleada doméstica que trabaja en una familia de clase media en la Ciudad de México durante 1970-1971. Para él regresar a México a filmar y para mí mi primera vez filmando en México fue una experiencia espectacular. Y qué mejor que se estrena en este festival que llevamos viendo florecer año con año y que se ha convertido realmente en un ícono de los festivales de cine en México. Y me encanta que sea aquí, la verdad es que secretamente esperaba estrenar aquí. Termina hablándole tan personal a la gente que efectivamente se acercan, hablan de sus madres, de sus nanas, de las mujeres que los criaron y dicen cosas muy emocionales. Y como toda película va a tener virtudes y desventajas. En realidad, lo que sí es que estoy tratando de gente que amo y estoy retratando un país que amo. El trabajo además de memoria fue tratar de escarbar las capas narrativas que están ocultando la verdad. La cinta tuvo su premier en este encuentro fílmico michoacano, en donde el ganador al Oscar en 2014 recibió el premio a la excelencia. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.